Llegamos a la cúspide de la taxonomía. Este nivel implica a todos los demás y cierra el proceso de generación del conocimiento. Crear supone combinar o reorganizar distintos elementos para formar un todo coherente y funcional, generar, planear o producir un nuevo patrón o estructura. En nuestros días se ha impuesto el término inteligencia colectiva. Con él nos referimos a las posibilidades de colaboración que nos brinda la web. En diferentes organizaciones se habla de innovación abierta con el fin de buscar la colaboración entre agentes diversos para seguir aportando valor a sus productos. En definitiva, se trata de abrir vías de relación y colaboración. La calidad y la innovación surgen de un proceso cíclico continuo de intercambio y creación de ideas, como afirman Osborne, Basadur, De Bono y otros investigadores en creatividad. Nunca como hasta ahora las ideas y los conocimientos han podido circular y difundirse a una escala tan global y con tanta inmediatez. Todo ello gracias a la conectividad. Además, las apps ofrecen todo tipo de posibilidades creativas. Imagen, audio, vídeo, texto, realidad aumentada, etcétera. De una manera muy sencilla, inimaginable hace apenas unos años. La creación no se limita a la producción, sino que amplía las estrategias cognitivas involucrando procesos de pensamiento lateral como vía para la resolución de situaciones de manera imaginativa. La innovación es una condición imprescindible para la adaptación continua al medio y la evolución positiva en éste. En un contexto globalizado, de constante cambio, es necesario adquirir estrategias de pensamiento alternativo que nos lleven a soluciones de eficacia y eficiencia, sostenibilidad, reinvención, mejora de procesos o rendimiento. Es fundamental que el alumnado sea consciente de esta necesidad de creatividad, imaginación, divergencia, demandada por el mundo en el cual se desenvuelve y con el que tendrá que interactuar y además sepa aplicar las competencias adquiridas llegados a éste nivel. Los procesos cognitivos relacionados con éste nivel son generar, planear, producir, diseñar, construir, idear, trazar, elaborar, etcétera. Las claves para el desarrollo de esta capacidad tienen que ver con producir nuevos patrones y estructuras, utilizar conocimientos adquiridos para generar soluciones, construir una visión global y desarrollar ideas, servicios o productos únicos. ¡Gracias!